Música Este primer congreso internacional, ya desde el primer momento que dijimos queremos este proyecto y queremos que se haga realidad y ahí rompimos un techo de cristal Es un hito porque por fin hemos tenido este primer congreso de mujer y montaña y además a nivel internacional pero sobre todo es un hito de compromiso Lo primero es decir que es una iniciativa pionera que eso ya me parece algo digno de reconocimiento y de valoración y me ha gustado mucho también el doble enfoque que se le ha dado desde un punto de vista más deportivo y más científico la combinación de esas dos visiones Este congreso hay que enmarcarlo en una nueva línea de una nueva federación española de deportes de montaña y escalada Compartir con la gente mi energía, mi motivación por la montaña mi pasión por la montaña Se hace montaña, luego es el estar, disfrutar el estar y el ser Esto va a pasar a la historia y estamos creando historia Tenemos que generar oportunidades para que todas las mujeres puedan disfrutarlo A las mujeres les diría que no renuncien a nada que hay tiempo, siempre hay tiempo Tener confianza en ti misma y en lo que tú decides de hacer Hay que saber confiar en nosotras porque si no lo hacemos nosotras no lo va a hacer nadie Ahora nos toca a nosotros acompañaros vosotras tenéis que liderarnos este proyecto Hemos marcado una línea, un camino que más adelante estaré yo como responsable o vendrán muchas más detrás y este camino es el que van a seguir y va a mostrar y a empoderar a las mujeres de montaña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!